¡Calab charla! Parashat re'e, así se llama la porción de la Torah esta semana. Es el último libro de la Torah el Deuteronomio y allí Moisés despidiéndose ella da muchas normas. Y entre ellas, entre sus normas, vinculadas al tema de la pobreza, dice así Efes, Kirioi, Ebeja, Ebion. Capítulo 15, versículo 4. No va a haber pobres entre ustedes En el versículo 11, ¿saben lo que dice? Versículo 11 Es decir, no va a faltar nunca un pobre entre ustedes Es decir, hay una contradicción O no va a haber pobreza o va a haber pobreza ¿Cuál es la solución a esta contradicción? Leer lo que dice a continuación En el contexto del versículo Si solo escuchas lo que te ordena, lo que te pide Dios Bueno, entonces ahí sí no va a haber pobres ¿Por qué? Porque como dice el mismo texto Tenés que abrir tu mano y que no se endurezca tu corazón Es decir, ¿cuál es la solución a la ecuación de la aparente contradicción? ¿Habrá pobres? ¿Siempre habrá pobres en la tierra? Como dice el versículo 11 O no habrá pobres, como dice el versículo 4 La tarea nuestra es la que conecta o desconecta La pobreza de nuestra propia acción Está en nuestras manos que no haya pobreza Y está en nuestras manos hacer corresponsablemente Que cuando hay pobreza se elimine dando trabajo Buscando asociarse Abriendo la mano al prójimo No endureciendo nunca nuestros corazones Shabbat shalom No endureciendo nunca 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 Gracias por ver el video.